Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Afterbirth Plus en el cual vamos a jugar con otros dos personajes que ha salido menos recientemente, como sería Triple Interrogación y con ello la semilla que nos acompañará en esta aventura será Q8MH10T y tenemos maldición de oscuridad, lo cual siempre es una molestia y especialmente nada más comenzar porque ya comienzas con un piso feo, ¿no? visualmente pero bueno, más allá de eso, avanzaremos sin ningún problema espero y buscaremos nuestros primeros powerups para mejorar nuestra situación y mira, oye, esto está mucho mejor que casi, no que un powerup en general, pero sí que a corto plazo está muy muy bien, ya que iba a decir que con este personaje quieres especialmente aprovechar piedras con tesoro y demás pero en el primer piso no siempre tiene suficientes bombas y esta vez en cambio vamos a tener más que suficientes, básicamente infinitas así que estupendo, hasta el punto que puedo aprovechar también a reventar cosas un poco más irrelevantes en busca de otros recursos, no porque haga falta reventarlas, sino porque es más rápido a veces que el estar precisamente disparando, ¿no? para pagar las hogares y todo eso entonces, genial y con ello vamos a mirar un poquito, pero sí, en principio ya he revisado más que nada porque como también está la oscuridad, pues se bombardear también puede ser más rápido que acercarte físicamente, ¿no? a la piedra y con ello revisar si tiene alguna marca o lo que sea y especialmente para estos enemigos, como cuando empiezan a perder vida se aceleran y al moverse pierden vida pues básicamente se acabas con ellos de forma instantánea, mejor que mejor de forma que estupendo así y la pastillita esta la dejaremos un poquito de momento en espera porque no quiero jugármela a menos que tenga vida para sobrevivir a cualquier situación, ¿no? que de hecho ahora mismo no sirve un buen momento, ¿eh? pero si luego me encuentro un par de campeones y me dan un par de impactos en poco tiempo, podría ser desde luego mi perdición así que, ¿por qué no en su lugar? esperar pacientemente a ver si mejoramos un poquito primero nuestra situación de momento una llave y claro que queremos abrir la tienda en cuanto la encontremos porque podamos comprar ahora mismo mucho desde luego pero quizá algo de oferta o incluso por echar un vistazo y matar al tendero, por ejemplo y a su vez encontrar otra pastillita pues me hace que quiera tomarme la primera vale, pues justo estaba haciendo la mirada en esa dirección por un posible Horf y esta vez sí que lo ha sido eh, sí, parece bien con este personaje no tienes parte digamos preocupante a la hora de recogerlo, digamos, pronto puedes recogerlo de forma directa y no te preocupa perderlo porque si lo pierdes es porque vas a morir igualmente así que todo bien eso sí, aquí uff uff que me han hecho la cerrona completamente ya tenía que haber comenzado a poner la bomba nada más entrar yo creo y me he colado justito justito entre ellos la verdad es que ha estado la cosa muy apurada muy, muy apurada y sin una piedra con tesor hasta el momento, eh un poquito malicioso el piso en ese aspecto una cosa por otra en cuanto a que lo demás había sido bonito hasta el momento y sí que quiero poder comprar sin duda diplopia aunque ahora mismo no me llega pero con una monedita más ya me llegaría y siendo un piso en el cual en teoría deberíamos encontrar con frecuencia vasijas pues yo creo que no es tan descabellado pero bueno su lugar quizá te va a cooptar por esto bien me parece bien esa pastilla lógicamente y vamos a mirar cuál es el tesoro a su vez con bombita ya que estamos ¿por qué no? vale pues tú no encajas tanto en mis intereses pero sí que podría obtener eso es moneda de las hogueras y la verdad es que no es que estés mal lo que sí que es cierto es que voy a dudar un poco más respecto a donde emplear la diplopia incluso si te pones en plan quisquilloso y llevarás otro personaje que no quieres intercambiar su activable podrías duplicar perfectamente esta bolsa no es así muy notable el beneficio que ibas a obtener pero por poder es una posibilidad y con esto pues podemos ir directamente al combate contra el jefe y ver exactamente qué pasa cuando si es que ocurre salimos victoriosos que esperemos que sí pero me gusta ser demasiado confiado siempre hay que tener precaución ante cualquier oponente aunque sea monstruo a mi favor en este caso hay que decir que teníamos pues eso una herramienta perfecta para acabar con este formato de monstruo las bombitas y no queremos esto en forma de dos copias con lo cual me llevaré una unidad y me iré así al siguiente piso no va a echar en falta las bombas desde luego después de tener tantas digamos que durante un piso pasar a tener poquitas es un poquito más incómodo podría ser perfectamente en la biblioteca a cambio esto está claro que lo queremos y una unidad por ahora porque el aumento de daño que te da está bien pero no es tan tan notable como otros posibles objetos similares a cambio sí que te da también un incremento de vida normal que para este personaje pues pasa a ser como es lógico un humilde corazón de alma pero también la aprovechamos y más sabiendo que en este piso si no pasa nada malo que nos cueste la vida pues podría aparecer la habitación de Satán casi de forma asegurada con este personaje y con ello pues habrá que ver qué nos ofrece porque nos puede costar bastante vida para este personaje habitualmente entregar vida normal sale más o menos baratito pero vida especial es un poquito más caro y con este se nota especialmente aunque podríamos como ya sabemos eso duplicar lo que nos ofrezcan y o bien llevarnos lo gratis o bien llevarnos un par de copias que siempre es mucho más deseable cuando encuentras un buen objeto llevarte dos unidades del mismo me imagino por ejemplo que me ofrezca tres objetos y que sean abadón, la marca y el pacto tres efectos que entre otras cosas me van a cambiar por ejemplo el daño que hago como digo entre otros posibles efectos aquí incluyen bastantes más cada uno de ellos pero llevarme dos copias de cada uno estaría bastante bien sin que fuera a ser muy espectacular práctico desde luego siempre vas a pensar más en cosas como dos brinstone o dos cuchillos y demás o dos polifemos incluso o dos dobles disparos o triples o cuadruples pero con triple y cuadruple un poco más incómodo por el tema de que te bajan la velocidad de disparo lo ideal sería eso doble disparo por dos básicamente y eso ya es delicia pura pero pensando en cosas de satán si que esa sería una buena combinación de objetos además comunes sin que llegaran a ser como decíamos de los especiales y llevarme eso el doble estaría muy muy bien pero tanto no voy a pedir me conformo con bastante menos y de momento como no tenemos ningún otro activale que quisiéramos mantener pues llevarse de hipopilla en el bolsillo hasta que llegue el momento apropiado tampoco es que sea precisamente aromático ni mucho menos lo que sí quiero es entrar en esa habitación inferior pero como digo habrá que ver primero si hay más puertas por ahí y por lo tanto si va a ser efectivamente una biblioteca un poquito rozando parece ser pero si me ha pillado el capullo en cuanto a que justo le he roto pero aparentemente el impacto ha ocurrido igual tenía que apurar eso sí era bastante necesario porque me estaban encerrando pero pensaba que iba a colar y no vale ya tengo otra llave más pero bueno igualmente lo que decimos no nos cuesta nada esperar aunque sí que en base a la biblioteca podrías pensar que abrirla cuanto antes si lo fuera suele ser recomendable por el tema de las cargas de los objetos aunque también luego entra la dinámica de si me puedo llevar el libro por ejemplo que me ofrezca vida uno de los posibles dentro de los que puedes encontrar pues yo que sé la biblia satánica por ejemplo y como alternativa el libro de revelaciones o de las revelaciones pero más allá de eso por supuesto también quiere decir que tienes que dejar diplopia así que una cosa por otra sería encontrar pilas y luego ya si eso irá por ellas básicamente para cargar un posible libro pero bueno no siempre tienes de esos tipos he dicho esos porque son los más deseables cuando piensas en darle un uso individual pero nunca se sabe y luego pues también podríamos duplicar libros pero no es tan deseable a menos que tengas después una opción de cambio por ejemplo si te encuentras en formato de biblioteca con esta habitación siempre tardas un poquito si no traes nada especial así que voy a hacer así básicamente es un poco exagerado pero va a ser un poquito más rápido así que por qué no ya que tengo cuatro bombas o tenía más bien lo igual justo he hecho una en falta pero bueno si pasa por mala suerte pero eso en principio el duplicar los libros y después puedes cambiarlos te encuentras el formato de los cinco libros en la biblioteca y los duplicas y después los cambias con un dado podrías bueno primero recogerías por supuesto antes de cambiar me refiero a las unidades que tienes los empleas y todo eso y los descartas pero luego cambias y así podrías descartar un gran porcentaje de los objetos que salen en esa habitación y gracias a esto puedes llegar a sacar objetos de otra porque se han agotado los libros por ejemplo así que eso está bastante bien si surge de ese modo que es bastante específico como lo he indicado pero puedes encontrar por ejemplo por runa de cambio o algo así y con ello que no sea tan raro y podemos confirmar que lo otro era lo mencionado porque tenemos por lo tanto la tienda eso sí tengo llaves limitadas y sí que esta posición intermedia parece que podría ser perfectamente habitación secreta y desde luego desearíamos que lo fuera tenemos otra llave también pero si vamos a por ahí yo creo que sí ya que estamos y en su interior bueno pues mira compensamos un poco lo de antes voy a matarte a ti y voy a escapar si puede ser así y voy a abrir con llave entonces primero por aquí porque no quería gastar bombas pero si lo que me ofrece es uno es muy allá deja que haga un experimento vale pues no está mal lo que he obtenido pero lo que ha salido a cambio no me interesa tanto y también quiero abrir el cofre correspondiente y si puedo hacerlo antes no tenemos bueno sí tenemos una preocupación ligera antes de nada porque puede salir a la biblioteca y que haya además en su interior libros que están a la otra lado de cerraduras básicamente de candado si queréis llamarlos de ese modo y por eso pues tendríamos que decidir mejor con las llaves quitando ese factor por lo demás sí que podría abrir pero miremos y no no es ese formato igualmente y es uno que no está mal y la verdad es que sí que es posible que me lleve alguna de estas cosas después incluso aunque me resulte un poquito incómodo pues voy a tener que hacer uso de esto que tenemos entre manos porque me voy a ahorrar gastar algunos recursos habitualmente ya sabéis que procuro andar haciendo muchos viajes si puedo evitarlo pero en situaciones como esta pues sin duda viene bien y desde luego lo aprovecharemos no tanto por la llave que también sino más bien por estas moneditas eso sí es un poquito incómodo porque tienes espacio tan reducido para hacer los saltos pero no tienes control perfecto ni mucho menos pero bueno más o menos así y ahora muevo un poquito y a su vez abrimos por acá bastante bueno para no tener la llave mamá rico rico porque ahora además puedo hacer a su vez otro cambio con bombas si no quiero que esté ahí aunque la vela también está muy bien aunque el corazón está baratito tampoco pero podría después salir de la habitación gracias a ti y resetar el estado si no me gusta lo que sale por ahí pero no y con monedas yo creo la verdad es que muy flojito lo que ha ocurrido muy muy flojito te va a recoger por descartarte y te voy a dejar ahí y ya está en cuanto a que no me agrada para nada pero me veo que después igual en el siguiente piso un gol lo ha salido por ejemplo o alguna cosa así y sería terrible pero sí una tienda que para tener la máquina se ha portado bastante mal a cambio si hubiera abierto esto lo primero quizá hubieran surgido negocios diferentes pero no pensaba que iba a salir justo este objeto dándonos información fiable sobre todo el mapa y este es el tema por ahora y con ello pues iremos a por diplopia que como he dicho pues es un poco algo que quería intentar evitar y tener que andar haciendo muchos viajes pero sin duda así debe ser de la misma forma el libro estaría genial como activable por lo demás pero bueno pues ahora vamos a dejarlo y vamos yernos al combate no he comprado esos corazones tan más baratitos porque pensé que igual no me harían falta veremos en seguida si realmente van a ser necesarios o no me refiero por supuesto si van a hacer falta para hacer negocios para sobrevivir de momento tenemos bastante pero para lo otro no lo sabemos pero me llega para un par de negocios completos si no me golpean si me golpean para dos siendo segundo mi perdición a menos que alguno de ellos me entregará vida de vuelta y luego pues también depende por supuesto lo que me suelte el jefe como recompensa que puede ser perfectamente un soso aumento de vida pero que al final sería pues un corazón más como es lógico hay un poquito de fuego cruzado se lo ha currado pero yo estaba más o menos preparado para ello eso sí para ti si te bombardeas tú hacemos mejor el enfrentamiento más rápido me refiero que no estaría nada mal desde luego y luego pues la bolsita en el momento no ha hecho desde luego así de primeras mucho acto de presencia está ahí al lado pero no ha mostrado para nada que pueda hacer cositas a nuestro favor desde luego y tú estás a puntito de caramelo gracias a las llamaradas sobre todo a las hogueras vale pues no queremos esto mucho pero bueno a ver que sale muy flojito y tú pues no es lo que tenía en mente pero sin duda son cosas agradables y podría tomar sin duda varias de ellas de forma directa pero si bien no es lo más interesante del mundo sí que yo creo que debería gastar de propiedad aquí porque me puedo quedar contigo y ya la puerta se va a quedar abierta me puedo quedar contigo sin pagar nada y tú podrías ser práctico para mi supervivencia sin lugar a dudas pero lo más importante es que tú además de lo directo también das daño extra es una cantidad notable la segunda copia creo que daba menos y luego otra cuestión es que tener dos copias de la cabeza no afecta para nada la máscara no lo sé en principio uno pensaría que no debería afectar porque es un efecto que es aleatorio y demás entonces que vaya a ocurrir dos veces por ejemplo lo que sea un beneficio así lineal no creo que tuviera tanto sentido pero no lo sé con certeza porque hay algunos que sí que tienen pues es una posible aplicación de llevar dos copias aunque no sea tan obvio primero que en ese caso no así que no voy a recoger ya que tengo una ya y con eso suficiente y a la vez pues el libro como decíamos es una buena opción con lo cual me lo llevaré de la misma forma aprovecharemos las fauces del vacío para acabar con enemigos y conseguir así que espero por lo menos algunos corazones malvados y mientras tanto pues me iré protegiendo con lo que serían los huesitos y gracias a esto pues veremos que va pasando pero sí va a ser una buena combinación pues los huesos me protegen cuando me acerco a los enemigos tanto proyectiles como el contacto directo y a la vez puedo acabar con ellos con el anillo destructivo de las fauces sin tanto que temer eso sí oscuridad por aquí siempre incómodo pero a la vez como hemos dicho no va a ser especialmente grave y lo que me gustaría precisamente es aprovechar pero justo en esta habitación es un poquito mala leche porque si salen corazones ahí no los puedo aprovechar ¿quién ha sobrevivido? por cierto una mosca ahí completamente pasiva y que ni siquiera me puedo hacer daño así que ha sido una pena acabar con ella pero así debía ser justo estaba saliendo de la puerta o por la puerta cuando he pensado que efectivamente no he activado el libro se me ha pasado nada grave pero pretendía por supuesto hacerlo vale pues contra ti rapidín así en diagonal y pendiente de los proyectiles que van a salir y nada especial pero bueno es lo que hay activarte no va a salirme mucho pero sé que si no voy a andar después digamos que es pistola al respecto cuidadito pero si queremos hacer así y ahora parar y simplemente empujarte a ti hasta la posición correcta que sería cualquiera que vaya a generar un puentecito con lo cual así mismo y gracias a esto rico dinerito y podemos ir avanzando en esta dirección aquí sí que aunque salga a otro lado quizá con alguna bomba podría acceder además que tenemos piedra con tesoro pero no ha salido nada y de hecho no tengo bombas tampoco por ahora porque básicamente si no podría emplearlas en entrar en esa habitación secreta por ejemplo si te puede coger sin miedo a ti con este personaje siempre salgo bienvenido ya que no vamos a conseguir vida normal igualmente aunque tengas el tope de vida si por lo que sea te golpean en el siguiente piso pues se va a convertir en un corazón con lo cual lo sigues aprovechando y si no te golpean pues tampoco lo ibas a aprovechar igualmente con lo cual no tienes nada que perder vale pues sí que en parte me gustaría poder volar vamos a mirar eso así primero qué formatos tenéis vale pues formato de monedas ambos y además con valor superior a algunas de ellas y por aquí no hay interés por desgracia de hecho ni siquiera tengo bombas aunque quisiera conseguir algunas para acceder a algunas cosas no podría ahora mismo una auténtica pena pero es lo que hay ahora que estéis aturdidos aprovechemos aunque con esto siempre podrías intentar aprovechar más bien el hecho de que sacan esbirros y eso cuidado con el esqueleto explosivo que le veo yo venir al capullín le veo las intenciones y de momento si el fauce no está muy por la labor de cooperar parece ser pero no pasa nada y la otra cuestión es que sí técnicamente incluso podemos hacerlo en este orden no suele ser lo más recomendable porque tengo la cabeza de cabra así que es asegurado que se va a quedar abierto el acceso a satán o si tuviéramos la opción pues también ángeles pero en este caso sabemos que sí o sí va a ser satán por ahora a menos que encontremos tu alidad o algún elemento similar y tú pues también encajas un poquito aunque menos con lo que tengo y tú estás bien pero ahora mismo no te voy a querer es un buen compañero la verdad es que cuando lo rechazo me da un poco de pena porque soy consciente de que es muy muy bueno y por eso me gusta destacarlo porque sé que al bien igual va a ver el vídeo y pensará pues entonces igual no es muy bueno no es buenísimo buenísimo pero si no recojo es porque ando un poquito así en cantidad intermedia de vida y prefiero estar más tranquilo aparte que puedo después ir a por él tampoco es algo que sea como decíamos ahora vinculante podríamos decir y con ello pues prefiero esperar pero sí igualmente si bien es muy buen compañero tengo ahora bastantes cosas para ir luchando yo mismo si no tuviera lo que tengo en cuanto a las voces del vacío y algunos proyectiles decentes y eso lo recogería vamos sin pestañear siquiera y podrías avanzar dependiendo del mismo prácticamente casi todo el camino así que es así de bueno pero como digo es más bien por simplemente la situación que tenemos ante nosotros más que por otra cosa entremos por aquí pues no mucho que destacar a la simple vista me voy a jugar aunque me pudiera sería adicto y sería grave pero no ha sido parálisis y ya salimos para tomar una siguiente reducción de vida pues sigue siendo negativo pero básicamente ya contaba por supuesto en esas posibilidades y no es nada que nos moleste especialmente eso sí acabo de ver que ha salido un corazón de alma justo en la puerta pues sí que vamos a entrar a por él porque va a perder ahora mismo el corazón malvado pero en teoría debería poder salir a tiempo y con ello recuperar por lo tanto medio corazón de beneficio por un momento por donde ha caído pensaba que iba a dar tiempo que se iba a pasar antes la inmunidad temporal pero pero no ha sido correcto y con ello pues me quedan dos bombas y me da un poco de pena malgastarlas pero sí que debería hacer así y a su vez debería hacer así bueno no está mal pero está yo por supuesto pensando en una capacidad de vuelo temporal para poder recoger esas moneditas pero no va a ser el caso y por aquí no creo que no me ha dejado ninguna piedra con tesoro en esa posición en concreto aunque con la oscuridad pasan bastante desapercibidas y aquí ¿qué tenemos? un montón de pastillas vale pues comencemos haciendo así entonces y tenemos muerte matemesis bonito pero no para ahora tampoco mucho desde luego reducción de vida parálisis pubertad sí no me parece mal esto ya lo conocíamos de antes y por último vale bueno no ha sido lo mejor del mundo tampoco ha sido tan grave e incluso me podría llevar la reducción de vida y después cuando me quede poca vida si hago negocios o me dañan o lo que sea pues podría convertirlo en un aumento pero por demás avancemos tranquilamente y con ello pues tenemos arcade vamos a mirar qué tipo es un formato clásico quizá hagamos negocios después y de la misma forma miremos por aquí por fin decide darme igual antes he llamado a alguno pero en general poquitos corazón malvado sí vamos a hacer esto bueno pues eso está mucho mejor desde luego lo que esperaba estaba pensando más en recursos básicos pero genial la cabeza de cricket desde luego que sí pero sobre todo también iba a hacer el enfrentamiento porque con lo que tenemos no nos debería costar mucho arrasar con los enemigos de este piso luego ya se empieza a poner más pesa ahí con el tema y vosotros sí que sois más incómodos por las explosiones pero puedo mantener un rango y ahora hacer por ejemplo así y zanjar el tema fácilmente vale pues una moneda más saquemos esbirros sobre todo no quiero tanto los esbirros sino los trocitos de hueso pero no es que pueda elegir específicamente y más que nada se van a morir muchas veces por su cuenta pero contaré con ello cuidadito con los proyectiles del gusano que había en su interior que justo me quedan en línea recta pero estamos bien en fuego cruzado de los diferentes enemigos vale pues por ahí tenemos un corazón de este tipo y ¿qué tenemos por ahí? como mini jefe pues uno que puede ser muy interesante con lo que tenemos pero curiosamente no tanto parecía pero sí no he dicho nada porque por un momento ha sido un montón de corazones pero eran de la máscara sao más o cristal las mitades de corazones de vida normal pero justo debajo ya piladitos y medio ocultos por ese motivo estaban los otros más deseables y sí técnicamente este efecto pero tienes que hacer enemigo se aplica a las fauces del vacío y hace que sea bastante más destructivo pero estoy contento con los huesos con lo cual lo voy a mantener por ahora aunque sería perfectamente como digo combinable lo otro también de esa misma forma tenemos bombitas para mirar esa habitación secreta y a su vez cuidadito cuando salga lo siguiente pero ahora es el momento perfecto para contraatacar y ya veo que las fauces acaban de despertarse en este piso básicamente y aquí tenemos tu lugar ideal para sacarles partido tenemos llaves y podemos abrir ahí y mirar qué tipo de dado es en concreto pues el número 6 no me interesa de forma directa pero las llaves las voy a aceptar igualmente así me sale gratis la entrada y de paso vamos a mirar también por ahí con precaución vale pues en ese caso ya que he entrado voy a abrirlo pero precaución más que nada por el tema de que a veces vas a encontrarte ok esta vez debió salirme justo a los pies o algo así porque lo ha recogido automáticamente el personaje esto está riquísimo a cambio riquísimo riquísimo así que ponla así un poquitín vale y así sacamos moneditas de todo lo que rompamos de elementos ambientales pero bueno lo que estaba diciendo que a veces vas a encontrarte por ejemplo araña o lo que sea y puede ser bastante incómodo tú estás bien pero eres un poco dependiente de lo que encontremos en la tienda y qué formato tenga en cuanto a que cuando compras algo con eso aparte que es aleatorio y tiene que encajar que justo compres lo que deseabas o algo que te interese de algún modo también hay que pensar que no hace restock en el proceso y por eso a veces puede ser incluso perjudicial según la situación pero bueno no tenemos restock igualmente así que no nos iba a afectar pero está bien destacarlo y sí que te ha comprado a ti y con ello vamos a probar pero lo que tengo la verdad es que me deja bastante satisfecho ahora mismo con lo cual no creo que fuera a cambiarlo por ahora a corto plazo sí que me gustaría acceder a esos elementos pero uno ya sabemos que es un mimic y el otro pues un poquito de incómodo acceso ahora mismo aunque podríamos bombardear a veces no va a ser del todo perfectamente así que dejémoslo estar voy a poner por aquí tengo el horse pero va a ser más bien para lanzarse a alguien yo creo y reducción de vida velocidad de disparo hubiera estado genial encima hubiera estado genial encontrar el doctorado para compensar alguna de estas cosas y dejarlo en tono positivo pero bueno y por ahí arriba me ha dejado un corazón malvado entre otras cosas y nos falta por aquí el tesoro en concreto ni me interesa lo más mínimo y no me he olvidado que me queda una cosita más que sería simplemente pues el tema del arcade que la verdad es que sí que lo hemos dejado ahí a medio hacer como quien dice en cuanto a que hemos entrado nos hemos marchado pero sí que podemos hacer negocios ¿y dónde lo he dejado yo el corazón malvado aquí? ah vale es que estaba completamente alineado con este corazón que era una mitad y visualmente aparte que pasa desapercibido parecía ser un corazón mitad malvado mitad de vida normal que no existe en el juego por eso lo digo que es curioso como se ha apilado perfectamente pero sí por eso me había despistado bueno lo estaba viendo para nada sinceramente voy a bombardearte a ti voy a dar a ti una monedita pues te has ganado la muerte tú mismo has tenido una oportunidad de sobrevivir pero no has querido y voy a entrar por aquí un poquito nada más diría que por ejemplo pues hasta que me quede un corazón malvado en esta fila sería una buena proporción y te voy a reventar tal cual bien sí me voy bastante satisfecho no ha sido por supuesto más beneficioso del mundo pero bastante bien para las opciones que teníamos ahí vale pues con esto vamos a irnos hacia el jefe y voy a hacer una cosa más sí es lo que quería pero no ha empujado tanto tanto aunque es lo correcto en cuanto a que tampoco va a empujar de una forma tan increíble generalmente y sí la carta que nos ha servido de su interior no está mal del todo pero desde luego no es tampoco algo que nos cambie mucho la situación ahora mismo nos hubiera servido para negociar más pero tampoco tenía mucha intención y en cambio esto sí que me cambia la situación mucho más que ninguna otra cosa ahora mismo así que estupendo y no quiero lo que tenemos ahí así que ahí está bien vayámonos al siguiente piso bastante bien servidos la cabeza de cricket ha sido clave para aumentar bastante nuestro daño por supuesto el típico multiplicador de daño siempre es más que bienvenido y en este caso pues por supuesto no ha sido la excepción y de la misma forma ya que puedo recuperar algo de vida de vez en cuando puedo ser un poquito más kamikaze si fuera necesario atacar digamos que más despreocupado respecto a entrar en contacto y todo eso ya que me puede compensar incluso en ocasiones eso sí vayamos sacando en habitaciones como esta más huesitos y la verdad es que me merece la pena ahora mismo y más sabiendo que puedo romper cosas del entorno y sacar en el proceso un montón de monedas de forma asegurada da igual lo que rompa y vosotros sois la ocasión perfecta eso sí nos tengo que romper en el agujero porque si no no salen arañitas y he contado con un posible impacto pero lo que pensaba es que iba a ser aunque sea un corazón pero no esta vez no vale pues el número uno no nos interesa pero recoger estos recursos sí y podría esperar pasar por la tienda ya que estamos aquí abramos meh ni fu ni fa pero me llevaré esta mosca y a su vez quizá después consigamos transformación relativo a las mismas ¿no? el señor de las moscas y esto ya lo hemos revisado y podemos irnos a otra dirección por lo tanto y esto sí que no hemos mirado vamos a abrir ya que estamos pues está rico esto así que estupendo pero lo he hecho más que nada porque en este formato no suele ser complicado que si tienes un efecto como las fauces agrases con los enemigos en poco tiempo ya que suele ser más o menos a tu alrededor y con ello suele ser relativamente cómodo pillarles y conseguir el proceso cargas junto con lo que pudiera haber en habitación en este caso el cofre y su contenido he pasado al lado pero no he recogido la llave aparentemente ya que está virando el minimapa pero no lo tenemos y sí que vamos a aprovechar por aquí vale pues no ha salido nada pero las monedas aseguradas sí pero precisamente por eso no es nada una sorpresa podríamos reventar esto y ver que sale en su interior y si eso gastar quizá incluso la carta pero rara vez va a salir en esa situación algo que te interese sí que puedo utilizar Tati que te conviertas en un corazón de alma y no si no a lo otro pero aún así y con ello pues tenemos la información sobre el mapa por defecto pero como no tenemos acceso a él ahora mismo tener I can see forever no viene mal así no toca andar preocupándome por dónde estará y tú pues podría ser por supuesto muchas cosas diferentes y por lo tanto tendré que reservarte y ser paciente y ver dónde te empleamos en el futuro por lo que decía lo de pubertad básicamente podríamos emplearlo de ese modo pero como ahora mismo tengo la vida prácticamente a tope sería mal gastar medio corazón y aparte pues es bastante para que encontremos más después me refiero más vida y de la misma forma el tener ese plan B ahí reservado pues no está mal después y más adelante encontramos otra de esas pastillas quizá en un piso más avanzado podría ser que justo me venga genial nunca se sabe así que con ese idealmente lo dejaré estar deja que ponga un puentecito por aquí y que active de paso el libro y accedamos así a tus contenidos no os acerquéis mucho que os voy a venir esqueletos que no son muy listos vosotros yo lo comprendo que tenéis que tener el cráneo un tanto vacío en principio pero aún así no tendríais que arrimaros demasiado a mis efectos que os puedan dañar pero no diréis ese instinto de supervivencia lo cual como digo completamente justo y comprensible vale pues resistencia está genial pero pasemos por aquí y nada de interés correcto bombardemos entonces sigue sin nada de interés y podemos ir mirando y luego volvemos a por lo que nos quede por ahí en general siempre hay que pensar un poquito más en tema de más opciones y eso pero bueno tampoco va a ser un cambio radical que no saliera en esta posible tienda en este piso me refiero y en cambio pues como la otra puerta se va a quedar abierta eso es lo más importante pues no hay ningún problema en que venga directamente date prisa cuanto antes y si es lo que quería en concreto aunque como ya sabemos no soy muy fan de cómo oscurece el proyectil pero es lo de menos y vamos a esperar para recogerte porque a menos que me encontrara trampilla por ahí tengo que pasar por aquí sí o sí para bajar al siguiente piso y si bien claro que te quiero pues el aumento de vida no me va a venir mal aquí no he entrado antes no eso me parecía pero a veces dudo en cuanto a que cuando no ves el mapa si no estás llevando mucho la referencia puede ser que se te pase que pienses voy a entrar y después no lo hagas o lo que sea pero bueno tampoco era algo que fuera súper importante si no lo hubiera hecho al principio sí que lo he dejado me refiero pendiente apuesta pero a la vez me hubiera creído que hubiera entrado y no lo haya registrado en mi memoria porque no era nada importante lo que has encontrado por ejemplo tú eres pureza pues mira estupendo ya que así no me tengo que preocupar por estar pendiente de ello pero sí estábamos mirando correctamente lo que queda del piso así que no hay mucho que destacar y podemos seguir avanzando por lo tanto hacia la tienda que se encuentra en esta dirección en la otra quedaron un par de habitaciones pero poco más que eso de todos modos y vosotros sois los enemigos perfectos para sacar un montón de corazones pero tampoco es que ahora mismo pudiera quedarnos igualmente vale pues está bien pero si tienes un descuento mejor pero no es el caso y con ello pues está bien porque puedo hacer así pero sí que es cierto que tengo que comprar algo completamente innecesario y no sé si en el siguiente piso encontraremos máquina de cambio lo ideal sería eso pero como no lo sabes con certeza de antemano pues yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que se te presentan aunque al momento no sean las más deseables del mundo precisamente como está resultando ser y a cambio pues tú me das una oportunidad curiosa pero no especialmente llamativa ahora mismo y me podría quedar perfectamente sin mi librito bastante fiable así que voy a hacer un doble experimento vale pues no me ha salido básicamente lo que podríamos querer que sería en principio cambio y ante ello voy a dejarlo estar simplemente tampoco es que sea algo que me vaya la vida en ello en cuanto a otras partidas está necesitado sí pero ya utilizamos con relativa frecuencia ese objeto y ya sabemos lo práctico y poderoso que puede ser así que en esta ocasión lo voy a dejar estar voy a pasar completamente del mismo y en su lugar me voy a conformar con lo que ya tenía y vamos a irnos así a recoger nuestro objeto y al siguiente piso y ya está ya que si tienes riesgo de quedarte sin poder pues te la puedes querer jugar pero en este caso la verdad es que ni siquiera ha sido una gran pérdida quedarme sin el libro pero me daría pena porque sí que me está funcionando muy bien con lo que lleva actualmente así que ya que me funciona bien seré final mismo y de la misma forma pues me viene mucho mejor la runa que la carta que teníamos ahí porque básicamente puedo estar disparando durante la misma y pero un montón más así que es una versión muy superior a menos que no tengas casi daño que en ese caso lo otro te puede interesar por el daño por contacto pero en esta situación nuestro caso es todo lo opuesto por ahí arriba podemos querer entrar y sabemos que tenemos la vida ahora mismo a tope así que puedo entrar sin miedo y echar un vistacillo a ver que se cuece en su interior no quiero eso y por aquí entonces pues no hay interés desde luego y eso sí las pastillas de reducción de velocidad de disparo están siendo muy abundantes lo cual es una pena porque como he dicho antes si encontramos por ejemplo nuevos pisos tempranos la opción de el doctorado pues podríamos haber convertido eso en aumentos de velocidad de disparo y estaría ahora de forma asegurada en 5 velocidad de disparo sin ningún tipo de problema en lugar de tener 8 que no está mal pero tenemos ese margen de diferencia sin duda así que una pena pero es lo que hay y ahora viene el momento clave cuando bajemos ahí abajo de comprobar sí porque no aunque no es una duda muy grande ahora mismo pero mejor así pero sí de comprobar si no va a ser tienda o va a ser la habitación pero está en su interior la codicia o qué exactamente porque desde luego pues eso haber bajado con la pasta hubiera sido buena idea pero también con ese riesgo de quedarte básicamente con las manos vacías y si bien lo que he comprado en esa tienda anterior no ha sido la clave tampoco ha estado nada mal especialmente el best friend forever con lo cual no me desagraba a nada entonces ¿qué tenemos? pues sí que teníamos tienda de las ricas ricas pero como digo no puedes quedarte en la confirmación de haberlo descubierto ya porque al momento no lo sabías así que no puedes saberlo de antemano por lo tanto y muchas veces ocurre lo opuesto de hecho así que si venían otras cosas que puedes pensar bueno generalmente ocurre tal cosa voy a fiarme por eso en este caso como digo lo más común sería precisamente que te aparezca alguna codicia si no te saliera anteriormente o incluso aunque te haya salido a veces salen las dos en diferentes versiones y eso así que no me arrepiento de nada lo que sí que me hubiera gustado hubiera salido cambio cuando hemos utilizado una en blanco pero no ha ocurrido así vale pues hablando de cambio no te quiero a ti así que si te pudiera cambiar te cambiaría lo que pasa es que un solo objeto tampoco va a hacer una gran diferencia de todos modos y nos queda por ahí arriba un par de opciones para encontrar recursos la verdad es que haber encontrado una máquina de cambio hubiera estado bien máquina de cambio no perdían quería decir máquina de cambio y también pero con formato de máquina de cambio a la vez Power App yo creo que no he encontrado nunca no suele ser por lo menos algo común pero no estaba pensando en su lugar en un cambio por aquí en una máquina de donar sangre en concreto en formato de arcade o simplemente por ahí a su bola vale pues con ello tener bastante pasta pero sí que debería intentar sacar un poquito más yo creo así que abramos por acá eso sí no tenemos ni un duro lo cual fastidia bastante cuando encima me llevo al impacto pero bueno no es un problema la vida precisamente es más como decimos en no haber sacado nada que nos interesa ahora mismo ni siquiera las tres moneditas y no me olvido que tengo esta alhaja y que por supuesto puedo aprovecharla pero dependerá un poquito de la situación entonces la cuestión es que necesitamos un montón de piedras en algún lugar para reventar todo lo posible y de momento en este piso no hemos encontrado demasiado que encuentre que encaje más bien con esa descripción típica habitación con montones y montones de rocas ha habido un par de posiciones que tenían rocas así como otras con cráneos y tal pero nada muy notable en cambio aquí tenemos una decentilla así que comencemos y continuemos por aquí y a su vez bombardeamos por acá y luego podríamos hacer aquí diversas cosas como serían esperar pues si me sale dos por uno en lugar de coger todo el dinero pero voy a recoger de momento vale pues se cambia ahí un montón de nada y aquí otro formato que al menos tiene precisamente un montón de rocas con lo cual dale caña y así por ejemplo que podría haber puesto mejor pero bueno así mismo me vale por ahora y a su vez pues eso comprar cosas que no nos interesen demasiado también sería viable cuando tenemos dos runas de cambio de forma que podemos comprar dejarlo ahí y después cambiarlo si vemos que es oportuno además de una runa en blanco y si esta es la habitación con más cositas pero están un poco fuera de nuestro alcance es la cuestión a menos que consiguiera alguna capacidad de vuelo incluso aunque fuera temporal me serviría y aquí tenemos otra buena posición así que demos un poquito al tema vale y te abrimos a ti vale pues el monco si que me gusta bastante como alhaja pero si no tienes otra pero ahora mismo tenemos una que nos funciona bien igualmente y esa sí que las voy a dejar sin recoger por si las necesito después recogerlas en forma doble no sería mala idea y para este personaje se alhaja de hecho es bastante mejor que para otros aunque parezca un poco contradictorio porque lo que te da es un corazón eterno que generalmente lo quieres para aumentar tu vida normal en este caso en cambio lo que te interesa es que va a darte también corazón de alma si digamos que se convierte en el siguiente piso y como no tienes esa limitación de tengo que tener no sé cuántos contenedores o solo este tipo de vida pues siempre te viene bien que te salga un corazón eterno te falte vida o no te sirve como el evento de seguridad extra vale pues con ello vamos a cambiar una vez yo creo supongo que sí pues estás bien y voy a comprar incluso esto y ahora pues en parte como digo debería comprar para descartar pero si me sale con descuento algo mejor que mejor así que me puedo permitir hacer un par de cambios lo que pasa es que te quiero de forma directa que siempre es una preocupación ligera y a ti también es de otra forma entonces cambiemos con monedas que he dejado por ahí algunas todavía vale pues el doctorado a buenas horas mangas verdes pero sí que lo quiero así que iremos a por dinerito entonces he dejado bien cerquita por aquí así que vamos a por él seguro que lo recojo todo y después acto seguido sale lo que hemos dicho pero bueno si así fuera pues mala suerte tampoco es algo que tengamos que exprimir al máximo estamos súper bien servidos para avanzar de hecho es más una cuestión de redondar un poquito más la situación pero por lo más estamos bien y tú vienes bien también y bombas ya a recoger porque puedo después bombardar alguna cosa más si fuera oportuno vale pues por mucho que hubiera querido no hubiéramos hecho demasiado cambio en muchos aspectos así que no ha estado mal igualmente y ¿qué tienes tú por ahí? pues algo que no me interesa al más mínimo con lo cual encaja bastante bien con el tema de las runas aunque voy a cambiarte a ti sí me parece bien pero iba a decir que si no podríamos que también perdón de ahí arriba y a su vez teníamos tú también pendiente por ahí de emplear y hubiera sido bonito una destrucción pero no ha colado no suelo pensar con esa runa precisamente en ese efecto porque no tan a menudo es el que deseas específicamente pero sin duda es uno más que te puede salir que puedes aprovechar así que esa era un poco la esperanza y hemos dejado por aquí esta pastilla perfecto y una más como mínimo ahí dentro voy a entrar porque no tengo ningún problema con la vida ahora mismo y si que era otra eso me parecía recordar así que nos ponemos ya en un poquito más de velocidad de disparo cuna extra ya llegó al límite base así que estupendo y dejo por aquí este corazón que me permite reponerme entonces ahora tengo más bombas y aparte el efecto podrían darme algún recurso extra además de una runa de resistencia por aquí y otra más de cambio por ahí arriba yo creo que rascar puedo rascar para comprar un objeto más pero poco más que eso y un cambio me quería quedar igualmente para futuros encuentros de objetos donde satanía más así que ante ello la verdad es que me voy a conformar así estoy bastante satisfecho vamos a irnos al tema porque de otro modo como digo igual después la he hecho en falta y si bien la bolsa me puede seguir dando no tiene por qué ser suficientemente rápido de forma que así lo haremos venga recogemos la polaroid y entramos por acá vale pues si si que te voy a comprar de forma directa no quiero hacer un cambio y de hecho incluso te voy a descartar a ti parece un poco mala idea pero realmente yo creo que va a ser una idea bastante decente pensando en el futuro porque aún como mínimo dos habitaciones más me da la serie de satán no tienen por qué ofrecerme negocios pero si que nos hemos encontrado ya a Krampus con lo cual algo menos por lo cual preocuparnos entre comillas y si me parece bien y tu que también me pareces bien pero de una forma un poco diferente y no tan importante a corto plazo ahora mismo de forma que te voy a dejar ahí más que nada porque tampoco estoy machacando tanto las cargas del objeto digamos incluso a veces no lo estoy activando a pesar de que podría por supuesto hacerlo y sería idea decente por ejemplo la madre cuidado casi sin querer eso discúlpame que no se puede estar a la vez cargando el siguiente lanzamiento de las fauces y intentando ser preciso con las bombas que pasa lo que pasa técnicamente puedes pero apuntando por supuesto en otra dirección y eso le ha dolido un montón pero sobre todo le he pegado con los huesitos que no es ahora mismo lo que más deseo hacer quitemos la maldición más que nada pues los pierdo fácilmente y a veces el recuperarlos no es tan rápido como nos gustaría pero bueno más que ya de eso para eso están para protegerme y dañar a mis enemigos cuando sea oportuno y a su vez aquí tenemos habitación secreta voy poniendo la bomba mientras tanto y así vamos a activar ya que estamos que tienes tú pues otra bolsita que la verdad es que a estas alturas sigo un poco tarde si hubiera salido antes hubiéramos aprovechado mucho más la combinación de bombas con alhaja pero de todos modos tú tienes algo para mí sí recursos varios que también aprovecharé y con ello deja de paso que te bombardea a ti y así mismo podría cambiarlo pero como no ha salido nada aquí que era lo que estaba probando si me salía por ejemplo pues hago un power up que no quisiera una bell mismamente lo siento a mucha bell pero así son las cosas ya la verdad sabemos de sobra aquí nos conocemos todos ya pues sí que hubiera gastado quizá la runa después de mirar la habitación de satán pero de otro modo pues así me conformaré y seguiremos manteniéndolo porque ya hemos descartado un montón de objetos de satán y no sería para nada complicado que cambiando por lo tanto obtenga algo especialmente deseable cuidado que sí quería hacer así que por eso un partido por la carga para aprovecharlo cada vez que encuentre un montón de enemigos podría ir a por más pero bueno vale pues bonito pero ahora mismo no es algo tan deseable aunque ya que tenemos aquí esta opción sería un poquito mal hecho no activarlo y utilizarlo básicamente aprovechar la oportunidad por si me sale pues eso aumento de velocidad de movimiento o incluso efectivamente monedas de aumento de suerte que había un par de días ahí de hecho había una que estaba todavía sin recoger estaba buscándola pero no la percibí ya al momento con todas las monedas acumuladas de todas formas vamos en serio ninguna va a dar la recompensa final que la escultura bastante pero al final se me va a pasar se me pasa ya se me está pasando puedo permitirme hacerme daño una vez por ejemplo y activar así la polarec pero desde luego se esté pasando un poquito conmigo vale pues eso no es lo que buscaba pero un poquito más yo creo eso sí yo creo que ya vale así me conformo y ahora cuidadito en diagonal y bombardeamos me aparto y a ver que tenemos en total pues básicamente ninguna más está brillando el color verdoso así que podemos dejarlas ahí ahora sí en poco tiempo hemos sacado pues eso no sé si han sido cuatro puntos de suerte o tres pero una cantidad notable tú tienes ahí algo oculto en tu interior pues sí un par de corazones están más ricos ricos y luego con la bolsa esta de bombas hay que tener un poquito de precaución pues ya sabemos que a veces las bombas están activadas y en ese caso hay cierto peligro no 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 nos muráis nos muráis dejad a ese que no lo podéis matar a base de golpes hasta que no te muestre el punto vulnerable y sois muy de entrar en contacto y pasa lo que pasa cuidadito no os pongáis en línea ahí estamos en cuanto a que iba a arrasar con ellas pero tenía que primero cargar mi lanzamiento y no lo tenía aún preparado así que había que ser pacientes hasta que eso llegara que bueno si entro en contacto con ellas con los huesos también las mato pero pierdo los mismos en gran medida en el proceso y los prefiero como el evento de protección más que ofensivo ahí tenemos corazón de alma que era lo que quería romper en concreto la piedra con tesoro aunque moneditas también podríamos sacar un montón aca ahí pero ahora mismo no tenemos uso para ellas y eso no ha sido de la bolsa pero pero aún así había y peligro por supuesto cuidadito y aprovechemos ahora por lo tanto a sacar huesitos y esbirros y aquí momento perfecto para arrasar así poquito a poco para que todo entre en contacto como hemos hecho y vercano una opción más de corazón de alma y voy a volver a por mi runa porque no quiero dejarla por ahí tirada aunque parte un poco de pereza pero bueno sí que he ido a utilizar lo otro y luego se me ha pasado a volver a por mi runa querida de mi corazón y tú eres otra resistencia de hecho que también estás muy bien pero prefiero lo otro como ya hemos dicho aunque la resistencia es mil veces bueno mil veces no pero en gran medida una runa que podrías argumentar que es mejor de forma objetiva no siempre por supuesto pero para muchas situaciones lo digo porque una runa de cambio sí puedes pensar ah pues puedes hacer este cambio y sacar muchísimo poder gracias a que te ha salido un poquito de suerte y has sacado este objeto pero la otra es completamente asegurado que te va a mantener seguro un tiempo determinado muy extenso vale pues me ha conseguido pillar la capulla pero no tenía el escudo de las formas de la mantita pero sí ese gusano te va a pillado pero bueno eso que te va a mantener seguro un tiempo extenso y puede ser algo que te salve completamente una partida un jefe por ejemplo se te hace complicando un avanzado lo que sea le podrías matar absolutamente sin ningún tipo de riesgo mientras que la runa de cambio sí bien empleada puede ser muy beneficiosa pero como ya hemos dicho depende también de ese factor de que encuentres la ocasión perfecta o que tras el cambio este se produce correctamente vale pues aquí por ejemplo se me hubiera cambiado de situación podría haber cambiado de antemano pero tiene más sentido que lo descartara primero y lo he hecho precisamente porque vamos a sacar más runas con lo cual espero desde luego que salgan más por ahí pero tenía que probar suerte y con ello pues no ha salido muy allá aún así quería 100% al bebé podrido y como digo pues lo otro día de paso lo descartábamos y ya está de forma que no ha salido mal igualmente no ha salido bien pero tampoco mal porque no contaba con que fuera a salir nada demasiado especial aunque la posibilidad estaba ahí de hecho estaba pensando más que en típicos objetos poderosos en la marca por ejemplo o el pacto que son muy comunes y ahora mismo vendrían bastante bien podría recoger esas bombas de forma física digamos pero también por supuesto utilizando las mías propias físicamente me refiero recibiendo daño pero a cambio recogiéndolas ya que técnicamente se supone que deberemos ir curándonos pero si ahora mismo no nos hacen falta para nada y llegados a este punto si tiene un poco más de sentido que me quede con esto y con lo otro porque no tengo demasiado uso para las monedas a corto plazo mientras que para lo que hemos recogido si que podría tenerlo según lo que pase en el piso final así que llevemos esto vale pues pastillitas por aquí y tú eres la que yo busco para ponernos como decíamos en 5 un wharf un against you forever nada y alguna cosa más puerta pues venga así es el momento apropiado yo creo para convertirnos en adultos aunque podemos reponerse de otras formas pero está bien también que lo terminemos de hacer ya que habíamos comenzado anteriormente y lo hemos mencionado antes pues lo cumpliremos aquí cuidadito que ha rebotado un poco y sacamos esbirros ya hacemos aquí pasada y mientras invocamos a las moscas digamos que las activamos estamos ya directamente arrasando con ellas gracias a este anillo destructor y podemos ir al tema y atacar cuanto antes y ahora en diagonal para que no pudierais parar correctamente ese ojo pillándome ya que bajo otras condiciones sí que podríamos arrasar directamente con el feto pero en esta ocasión no traía nada demasiado destructivo digamos que a corto plazo suficientemente de sobra más que de sobra pero pero no así y efectivamente también hubiera sido esto un buen lugar para precisamente hacer uso de la runa de cambio pero como decíamos antes no sabía si íbamos a encontrar más elementos o iba a ser el típico formato con cofres o qué así que hemos aprovechado la situación como se ha podido y ya seamos lo poroso que ese cuchillo pero también lo encuentro con frecuencia con lo cual voy a pasar un poco de él sinceramente en su lugar voy a hacer así y voy a hacer así que no me gusta estar siempre que salen esos objetos en planos porque se hace bastante sosillo como ya sabemos vale pues abundancia así y puede ser a por si acaso para el siguiente piso pero bajo esta lógica pues lógicamente me lo llevo ahora mismo y podemos pasar al siguiente piso voy por supuesto un poco en riesgo al hacer estos negocios pero también con posibilidad de después reunir algo más espectacular al ir descartando más y más objetos pero bueno al momento estamos seguros igualmente y lo que es más importante según la habitación que nos encontremos aún podemos sacar algunos corazones y tal y este no es un mal lugar para una abundancia solo que en este piso justo sí que sería un poquito más descapellado cuando sabes que de todos modos en el siguiente le vas a sacar un partido sin duda notable y fiable ya que siempre te vas a encontrar los cobrecitos correspondientes y todo eso y encima como hemos dicho tenemos la alaja preparada para no tener que depender de las llaves por ejemplo con lo cual encaja perfectamente bajo esa lógica dicho esto el poder llevar un par de días o tener el manto del tarot hubiera sido mejor pero no tenemos ni una cosa ni la otra y te podría matar a ti pero más allá de eso vamos a revisar por aquí a ver que nos encontramos esto en principio suele ser buena noticia con el tema de sacar corazones pero justo estar un poco tímidos en este piso pero yo lo que venía es por supuesto a mirar esta habitación nada que destacar y a su vez a mirar por aquí abajo ya que me pilla de paso y tampoco mucho que decir pero ahí sí que hemos sacado un corazón tenemos por equivisión aunque ya tengo ese informe igualmente pero precisamente por eso no me sirve de nada y a su vez pues un par de recursos con lo cual todo bien ha sido por lo tanto rentable aunque no haya sido tanto por habitación en concreto sino más por lo que ha salido en otros aspectos y si duplicar dinero muy bonito pero tiene que salir antes de la partida ya no y más cuando tengo el tope de dinero que no me sirve absolutamente nada vamos a ir ya que estamos hacia el norte un poquito cuidado con vosotros no os dejo ni que ataquéis porque si no sin duda supone un riesgo y lo mismo puedo decir de vosotros pero con un poquito más de cuidado por el tema precisamente de enemigos explosivos un trozo de papel es tu guía pues me da que para eso llegas un poco tarde amigo pero bueno la rum negra también está bien solo que en principio ahora mismo no tengo tanto uso para ella y ya que estamos por qué nadar un poquito por aquí aunque veo que ha explotado súper rápido y encima ni siquiera me ha dado la recompensa final importante en forma de power up que es lo que quería realmente para consumirlo en serio tú también tía en serio estáis los dos un poquito capullitas y más porque en el siguiente piso encontrar exactamente lo mismo si hubiera traducido básicamente en cinco power ups mientras que aquí lógicamente no lo ha sido y también me gustaría por supuesto por llevar pues eso las dos runas al siguiente piso va a ser que no y de hecho encima me pasa esto vale pues ante ello hay mucho que puedo hacer supongo que puedo hacer algo que es muy mal uso para esto pero es mejor que nada y no andar a viajes y como no creo que me haya 6 power up por ahí aunque pueda ocurrir perfectamente pues lo convierto en moscas y ya está como digo es un uso que es casi insultante para las dos runas para abundancia y para la runa negra pero no tengo un uso mejor así que así lo haré de hecho si quieres optimizar llevarías primero la runa negra a la otra habitación y con ello pues este es pues cuando duplicas estando ella en el interior y así tienes dos runas negras pero bueno como decimos era por darle cualquier uso sinceramente no he visto lo que ha sido ha sido por mi compañero que ha explotado no ha sido una bomba atrón seguramente que no he visto o sea pero ha sido seguro al momento la verdad es que no lo he percibido para nada con los elementos que tengo a mi alrededor puede pasar perfectamente desapercibido y si sinceramente hasta que no ha ocurrido la explosión ni me he dado cuenta que ha sido lo cual es un ligero fastidio porque aquí todo duele bastante pero desde luego como digo no podría haberlo esquivado porque no lo he percibido y eso en concreto no me molestaría llevarlo pero a mi mismo no me hace falta y si ahí tampoco tiene mucha opción así que he hecho lo que he podido y no ha funcionado especialmente bien me temo vale pues en cambio aquí sí que puedo negociar contigo y después hacer uso de la máquina de cambio así que me parece bastante bien una pena que no pudiera duplicar lo que me sueltes ¿no? porque sería sin duda también agradable pero no puedo con esta runa si tienes todo aquí lo que pasa ahora mismo yo creo que no me interesas tampoco aunque tengo yo un par de moscas pero problemas yo creo que tampoco tú en cambio estás muy bien y aparte lo que puedo hacer de hecho es lo siguiente puedo venir por aquí activarte emplearte en este enfrentamiento y después si quiero cambiar de nuevo al anterior además sin ningún tipo de pega al respecto porque si no me gusta me devuelven el dinero no básicamente lo puedo dejar de vuelta y ya está vale y no queremos ir ahí porque tenemos todo el tema de las runas y tal pero eso sí tú cuál eres con precaución vale pues uno que activar directamente y recogemos de vuelta esta y a su vez pues lo que decíamos puedo dejarte y cambiar aunque incluso quedarme con ello sería buena idea también quedarme contigo de hecho pero ya que he apechugado contigo me quedaría hasta el final pues al final otra mosca otra forma y con ello pues no hubiera conseguido transformación igualmente pero te llevaré conmigo y sí que eres una buena compañía de todas formas digamos que al margen de la situación siempre te puedo ignorar si no te quiero emplear así que no molestas para nada y aquí nos encontramos en el piso final y con ello pues el típico lugar para sacar más cofercitos y esta vez sí que deberíamos esperar un poquito para abrirlos porque precisamente se pueden salirme más sin lugar a dudas runas de abundancia en concreto de hecho el piso anterior si me hubiera podido llevar un par pues vendría ahora con dos pero no puedo vale pues más suerte está bien ya que a ver si así sacamos también algunos cofercitos por su cuenta que también serían bienvenidos y sí igual he sido un poco ansiosa de activarlo tan rápido pero bueno no pasa nada teníamos incluso más pilas por ahí abajo de todas formas pero ha sido en plan voy a activarlo cuanto antes para que no se me olvide al final lo ha activado antes de que termine la animación siquiera no sé si ya lo cuentan por lo tanto como eliminado al enemigo de cara a sacar cosas pero desde luego un poco ansias he sido eso está bien clarito y eso no nos interesa demasiado pero bueno transformación nunca está de más y tú tienes algo para mí pues no demasiado en cuanto a notable pero sí que esta runa me viene bastante bien ahora nos vamos a engañar no es la que quería en concreto pero si nos sale basurilla por ejemplo por parte de esos cofres de la llegada pues puedo consumirlo que era algo que precisamente he planteado antes cuando me han salido en el piso anterior tanto abundancia como esta runa vale vosotros sí que sois un poquito más incómodos como se empieza a trocear así que voy a intentar esperar un poquito ahora es el momento perfecto quería acabar primero con este otro pero ya que se ha marchado un poco pues había que cambiar el enfoque y de la misma forma sí que es cierto algo que pasa en este piso es que si intentas esperar demasiado para recoger esos cofres iniciales si bien puede ser más beneficioso también a veces ocurre que tampoco vas a aprovecharlos en cuanto a que si ya has limpiado el resto del piso ni siquiera los has aprovechado técnicamente también es cierto que si decides hacerlo así generalmente es porque no te hacía tanta falta así que tampoco es que sea algo terrible pero bueno yo cuando lo hago es más que nada porque podría haber alguna sinergia más espectacular si esperamos un poquito pero realmente sí si lo piensas fríamente tiene más sentido que utilices lo que traes y ya está y abras directamente y te conformes con ello pero bueno pues eso es obvio si vienes como digo con necesidad no creo que voy a estar esperando precisamente vale pues con ello te recogemos y vamos a ir precisamente a abrir justo seguro que en la penúltima habitación me sale runa pero bueno como decimos no pasaría nada entonces sí que está bastante bien depende de la hora que me salga justo tú no vale pero sí esto es muy bueno de hecho se lo puedo hacer un poco de chorra pero realmente es muy muy bueno y tú te vas a recoger solo porque vas a permitirme un poquito más en velocidad de disparo y haces que el proyectil sea más grande a su vez tú me vas a ver todo un poco pero yo creo que consumir podría darme más beneficio a nivel de puntos por ejemplo atributo que lo que me das tú de hecho esto a recoger te da una cantidad de puntos de daño que es menos de un punto completo mientras que cuando utilizas un efecto tipo runa negra o void para consumir un efecto pasivo en el caso de ese segundo objeto pues siempre va a ser como mínimo creo que un punto y en este caso 1.50 ha sido aunque también es cierto que se aplica además por encima la cabeza de cricket y eso querrá decir probablemente que me han dado solo una aplicación al atributo de daño pero aún así ha sido 1.50 eso sí no sabemos que hubiera ocurrido en el caso opuesto porque habría que ver si me iba a salir igualmente ese aumento de daño o justo ha sido gracias a ese en concreto pero sí no es una gran pérdida como digo y a veces incluso podría ser más beneficioso como hemos mencionado y tú que eres pues me la juego vale pues no pasa nada al respecto y así está la cosa podemos ir al tema directamente me voy a arrimar un poquitín ya que me lo puedo permitir perfectamente te voy a dejar incluso si quieres a tu compañero al lado que no sientas pena y soledad al respecto además viene reforzado o en este caso reforzada porque es una mosca con lo cual utilizaremos género femenino ya que la palabra en español tiene ese género aunque realmente es indiferente en este caso pero así mismo vamos a decirlo para que la frase tenga sentido vale pues así mismo podemos zanjar el enfrentamiento y no ha salido nadie así que nos podemos marchar así que hubiera ido si no a visitar a delirium pero en principio claramente cuando traes la runa de abundancia no vas a dejar la misma ahí sin utilizar sería un poquito un insulto para la pobre que venía con toda la ilusión para duplicar esos cofres finales vale pues buena partida en principio la verdad es que hemos conseguido poquito a poco una sinergia bastante práctica sin que sea nada espectacular pero bueno al fin y al cabo podríamos haber recogido como ya sabemos nuestro cuchillo mamá y que hubiera sido más destructivo cada impacto individual no necesariamente en conjunto a veces va a ser tan óptimo en comparación y de hecho con los huesitos los trocitos no necesariamente funciona tan bien porque estos cuando golpean además de causar daño y mantener un poco rayados enemigos les empujan de forma que si intentas acuchillar cuerpo a cuerpo sin arrojarlo como a veces quieres hacer porque igual la situación es mejor para ello pues yo creo que no funcionaría todo bien porque vas a empujarle al enemigo alejándole y no mantienes el cuchillo clavado tendrías que arrojarlo como harías en muchos casos que sigue siendo muy práctico pero quizá no es algo que se coordine tan bien como otras posibilidades y con ello pues hubiera sido un poquito más soso que lo que hemos llevado al final a pesar de que también podríamos asomar algún efecto más de proyectil o lo que fuera y hubiera sido pues como decíamos más avanzado pero no ha salido en nuestro camino en cual es el caso como siempre gracias por haber visto este nuevo episodio espero por supuesto que os haya gustado y si queréis y os apetece nos veremos eso sí en el siguiente vídeo con lo cual ¡Hasta el mismo! ¡Gracias! ¡Gracias!